El nuevo artilugio para evitar los radares que se ha hecho viral en redes sociales, comenzamos con el vídeo. Este artilugio que se está haciendo viral a través de vídeos mediante redes sociales consiste en un sencillo mecanismo, lo cual se compone por un imán en forma de hoja que se adhiere a la matrícula del coche y evita que los radares de velocidad puedan fotografiar la totalidad de la matrícula, así no pudiendo identificar el vehículo en cuestión. Al parecer dicho dispositivo es un artilugio que proviene de Bulgaria y que incorpora un mando a distancia que al pulsarlo hace que la hoja caiga como si no hubiera pasado absolutamente nada. Según informaciones consultadas, la Guardia Civil de Tráfico ha señalado que no tiene conocimiento de que haya habido algún caso similar ocurrido en España mediante dicho método. Además hay que añadir que todas aquellas personas que se unan a esta picaresca pueden enfrentarse a una multa de hasta 6.000 euros, como bien ha recordado en varias ocasiones la DGT, a lo que se suma la retirada de 6 puntos del carnet, ya que se trata de un mecanismo que interfiere en los sistemas de vigilancia de tráfico. En definitiva, más allá de lo que se pueda plantear como si es útil o no, hay que tener en cuenta que la multa más elevada por exceder la velocidad es de 600 euros, 10 veces inferior a la que se impone por utilizar esta hoja de la que se presume de ingeniosa, que no es tanto, debido a que por la hoja serían 6.000 euros. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.